¡Ahí está! ¡Chingatela ahí! ¿Ya entraste? ¡Ahí está pega wey! ¡Corre, corre, corre! ¡Hazlo al favor antes! ¡Si no va a ser antes, hazlo! ¡No, no, no, no! ¡Cuélta, no! ¡Cuélta, no, cuélta, no! ¡No, no, cuélta, no! ¡Cogí, fraganti! ¡Cogí, fraganti! ¡Aquí va a ser! ¡Rebote! 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 ¡Fora pues! ¡Fora pues mi compas! ¡Fora pues mi compas! ¡Buena Chell! ¡Fire Chell! Venga, buena, buena Ahí está, pega Paul, tres tiros, buena 4-3 ¿Cuánto pones? ¿Ah, you forget Mexicans? Bueno Son tres tiros Un minuto por jugar Un minuto por jugar Baja, baja, Chell, baja, Chell Baja, ubíquense Tranquilos Tranquilos, tranquilos, a él Tranquilos, tranquilos Remote, Pablo, Chell Tranquilos Hey, pega, pega, pega 40 segundos, 40 segundos 40 segundos, 40 segundos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, cábenselo Casi, cábenselo, casi A pega, pega eso Ahí está Pablo, aquí está gala Ahí está, pega Eso, eso Tírale, tírale 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 Eddie Oh, tírale Por favor, ahí está Smica Me